Ya saben el canal de Sister Raya Vlogs llegó el pinche día todo ese desmadre ya saben aquí estamos en sesiones 503 Slash The Raya Answer Vlogs hoy día marzo 6 tengo aquí a mi camarada Carlos Flores, Carlos Flores aquí desde la mera banda Juan que nos viene a visitar y también para que vean que se pone la camisa y este ante todo muchas veces por venir al programa este mucha gente no sabe de qué vamos a platicar pero vamos a platicar de lucha libre cómics y vamos a estar platicando también de música que pero hoy día vamos a platicar más sobre cómics un poquito de todo y un poquito de todo hasta de comida va a haber recetas gratis así para toda la gente para toda la raza ya sabes este gracias por venir este y por dejarnos entrevistarse porque yo sé que es una persona de que pues no hacen entrevistas muy frecuentes o no se da este que onda que nos cuentas que nos dejes saber de lo que vamos a hacer hoy contigo aquí no pues primero gracias por invitarme este vamos a platicar pues un poquito voy a hablar de mi verdad de la carrera que tienes atrás del baterista hay una carrera y siempre siempre hay una historia verdad yo 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 empecé de morro como los siete años empecé con clases de teclado ahí fue como mi introducción a la música y ya después ya este empecé a tocar la batería hasta los 15 en los 15 en un proyecto ahí desde la presidencia de ahí de su natal Zacatecas él es original de Zacatecas de que municipio, pueblo o... ¿como es el municipio de la calle? vengo de un municipio que se llama Jalpa Zacatecas es del estado de Zacatecas Jalpa porque es famoso que es lo que hacen ahí que llega uno wow en Zacatecas eso es famoso yo pienso que lo más famoso de mis pueblos son los tacos bueno y su gente su gente es muy muy cálida vas al pueblo y hay muchas cositas bonitas que ver su jardín su plaza está enorme yo pienso que es de las de los más grandes del pueblo y su gastronomía claro si para ir a visitar porque un día que vayan nos de papeles este ¿verdad? yo para mí digo ya menos ya menos este eres un baterista aquí de Los Ángeles te conocemos porque tocas una banda de COA también te hemos visto en Profecía esa banda que la verdad tiene un chingo de lona recorrida aquí alrededor de Los Ángeles es aparte de COA y tú estar ahí en Profecía ayudándonos no sé si se hacen un músico invitado ¿verdad? ¿y con ellos? a uno a uno me han invitado a otros proyectos pero fíjate que sí me gustaría participar si la verdad estoy abierto a me gusta tocar si alguien me quiere invitar a echar música yo con todo gusto porque es lo que más me gusta hacer ¿y cómo se llama la otra banda? la banda que estás ahorita también de cuál es que estamos hablando detrás de cámara ¿cómo se pronuncia la banda? Nomanic es una banda de Trash Metal acabamos de grabar un álbum y está subiendo ahorita ya hay dos canciones ahí en el disco ¿en el disco? ¿verdad? sí ya esta banda de los músicos ellos vienen de sus manos es una banda que apenas he visto ellos ya estaban juntos y en una de las tocadas me preguntaron que si yo sabía por un baterista yo les dije ah pues que es lo que necesitan ¿verdad? sobres me apunté luego luego no me dicen dos veces y es lo bueno que eres entrón te gusta andar ahí en el desmadre bueno y más porque es música y es algo chido es algo que nos nutre que nos gusta y lo esforzado me gustan los retos entonces siempre es un nuevo reto también cuando Freddy me invitó pues si me dio miedo porque son rolas cañonas pues me hicieron batallar en su momento ya que las dominé dije ah no me sentí bien porque superé esa expectativa que dije pues porque también tenía un cierto tiempo para trabajarlas y al momento de superar ese escaloncito se sienten bien es como cuando vas al gym y por fin puedes levantar algo ya que dices bueno yo los gyms el gym yo no me lo conozco en revistas y documentales nunca los he mirado nunca he entrado he hecho unas homenajes ¿pueden fijarse? ¿verdad? pero es chido es chido la verdad de saber eso y esos covers de brujería que te aventabas con profecía están tan cabrones o no? si tambien no tambien pues si que son son rolas que requieren de mucha practica pareciera que que nomas avientan y ponen la pincha de batería y tarra 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 no no pero no pero atrás de eso hay otras horas de ensayo si para poder dominar la velocidad y tener el aguante si la estamina de que uno ocupa pues tiene que mantener el ritmo de todo imagínate un desde un black metal un death metal en español y luego aparte metal y una fusión trash y todo y aparte tu chispa ¿verdad? porque aparte pues tienes que ponerle tu tu estilo y tu razón ¿verdad? que soy yo ¿verdad? si y es chido la verdad por eso toda la gente es muy muy pero muy este especial que toda la gente que se va a conectar que porque esto es pregrabado esto esta siendo grabado no hacemos ahorita esto en vivo pero yo creo en los siguientes programas de seriancy blogs lo que yo me dedico a hacer si lo vamos a estar haciendo en vivo asi que a toda la gente aqui abajito va a estar toda la informacion y tambien en el siguiente segmento vamos a estar hablando tambien con una persona que tambien tiene un link con carlos donde carlos este va a estar platicando de una etapa donde yo creo mucha gente de los angeles o del área que nos conoce este no sabe que tambien se dedica a escribir comics este tiras comicas este cada libro se da para la gente para nosotros para los chavos ¿verdad? si nos gusta expresarnos ¿verdad? y estamos trabajando en la historia de un comic que habla sobre lucha libre bueno esta basado en un chavor y va a tener un embarazo maradita de cultura mexicana un poquito de narcotrafico un poquito de golpeo si va a haber acción pero eso dejando en el siguiente segmento para que cuando llegue esa persona que esta bien recien llegada y tiene un link familiar aqui con Carlos asi que a la gente de seriancy blogs ya sabe la siguiente parte vas a ver esa persona y vamos a estar platicando de comics asi que toda la gente que le late el comics aqui abajito vamos a tener la informacion de esas dos personas asi que hoy se habla de comida se habla de lucha libre y de musica asi que ya sabes si hay que presentarlo pues esta recien llegado aca desde de aca del terreno Zacatecas que hubo le whats up recien horneado de Zacatecas hermano Rafa Flores Rafa Flores que hubo le me gusta asustar aqui hay que hablar un poco pues de lo que nos estabas contando del comic este como nace esa idea entre ustedes de hacer esta historieta comica pues fíjate que la lucha libre para nosotros siempre lo he estado siempre en nuestra vida me acuerdo que cuando estabamos allá en el rancho un tio que en paz descanse siempre iba los domingos compramos taquitos de cabeza lo tradicional de alla y nos pedimos a ver la lucha libre la triple A mientras nos convivamos allá un rato con el la parca octagon L.A. Park L.A. Park Atlantis Piedrot orale no pero con los medios macizos del tiempo de que estamos hablando de los ochenta de la final de los setentras por ahí este Atlantis por si tenis de Guadalajara es una de las pues imagínate ya se va a estar retirando esta todavia en el consejo pero este es chido saber de que hay dos personas gay porque a mi me gustaría que mis hermanas les hayan gustado la lucha libre y es chido saber que dos hermanos estan haciendo aparte de que les gusta la lucha libre aparte de hacer un libro acerca de nuestra cultura porque aparte del segundo deporte mas importante de México aparte del fútbol tóker que no es mierda de nosotros la lucha libre la lucha libre y es chido de que ustedes pongan ese tiempo porque ya se murió las historietas ya se murieron las historietas cómicas de luchadores yo creo que desde el 2000 ya no saca a nadie ese concepto porque tu sabes que estaban bien pegadas en los 50 con el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras del Rayo del Francisco o La Sombra y hay como ha habido un poco un revival o trataron de hacer eso con el hijo del Santo, Blue Demon Junior pero creo que les faltó un poco así, están chidos y todo pero quizá los historietos ya son muy viejos o no están tan apegados a la cultura de la lucha libre es que yo siempre a veces lo que fallan ahí algunos es que tratan de hacer un cómic de su préstado cual pero poniendo en la masca del luchador y siento que no va por ahí la cosa en cuanto a la lucha libre digamos es bueno contactos diferentes cada quien tiene lo suyo la ventaja del luchador al menos como para el mexicano que lo vemos como un superhéroe es de eso que realmente no tiene poderes y su poder es ser valiente ¿verdad? animarse a subirse al ring y rebutarse con todo como en las películas del Santo ¿te acuerdas que tu mirabas los Iphones de los 60? las comunicaciones la comunicación de televisión a televisión que se usaban los supertónicos ahí está todo lo que se está usando ahorita la gente no lo está apreciando porque ahorita podemos usar la misma tecnología como las historias cómicas no usan imagínate en los 60 usaron esa tecnología que era tan avanzada 50 años está enfrente y ahora que estemos 50 años enfrente no podemos usar algo para atraer a la gente de la otra generación entonces es algo con lo que yo digo que es lo que dice que puede haber los mismos escritores pero no se están como basando en algo atractivo para las mentes de ahorita ajá y bueno quizás nuestra idea surja un poco de eso de darle un giro diferente a la historieta de luchadores es decir, bueno pues si son hombres que luchan contra la injusticia, contra el crimen esa es la parte de los técnicos pero que tal la otra parte, los rudos ¿qué hacen? ¿qué es lo que hacen en su universo de ustedes dos? ¿qué es lo que hacen esas personas? esa gente mala nuestro protagonista es el cholo que lleva su nombre por los cholos cuincles los perros que ayudan a llevar la alma de los muertos al plan, al otro mundo entonces a él pues le tocó la vida difícil y creció en las calles, entre el crimen, entre los barrios pesados y esa vida lo ha llevado al mal camino digamos al camino de moral un poco gris ya y él ya como luchador rudo lidera una pandilla que asaltan bancos que le quitan tratan de quitarle un poco a los grandes tiburones para quedarse ellos pero todo eso cambia cuando en medio de un atraco hay ahí algo la vida le pone un reto diferente que le va a cuestionarse su moral su moral, su decisión hasta ese momento a ver Carlos, ¿qué más hay? hay unas noviecitas ahí con poca ropa algo así la misma protagonista el heroico el heroico ahí si va a haber también por ahí algo de romance también porque es necesario es una persona que a lo mejor le faltó un poquito de amor y por ahí lo va a encontrar por las chicas malas o las chicas buenas también bueno, si no les duele nada son buenas sí, es chido este el script lo hacen ustedes dos juntos en el libreto sí, claro así que hacemos nuestro brainstorm, ¿no? de aventar ideas para allá, para acá basarnos un poco en nuestra vida o en lo que nos han platicado otras personas muchas experiencias, ¿no? como los Tx8 que se aventan unas finchas historias chidas como que vi el diablo y caminé por el cementerio y así, sí, ¿no? va a llevar un poquito de brujería también así es que... metan mucho nuestra cultura lo que es los chamanes la herbolaria los mitos mexicanos impernables así como todos así como los... tú sabes que la llorona todas esas cosas así que... ¿cómo le llaman así? como la cultura que tenemos mexicana que viene siendo... tú sabes es la llorona el chichiculote el chupacabra y el escéptico también la verdad porque también va a estar ahí el luchador va a ser alguien muy escéptico que no cree en todo eso ese güey es... siempre ha tenido que... pues verselas con... el día con día, ¿no? de sobrevivir el día de... le importa más que nada el dinero porque... uno que ha estado en momentos difíciles sabe que sí importa mucho sí... ¿y cómo se llama la alianza de lucha libre que hay... se llama... la organización tiene algún nombre? o solamente ahorita es... él siendo... una persona de día a día o él pertenece... su luchador pertenece a alguna... afilación? al grupo que él... que él controla por así decirle porque no lucha... él no lucha así como... como en la tele o sea ya vemos como... no, digamos que es un... un luchador underground porque también está basado en los 70 es... el cómic se... toma... lugar en los 70 donde estaba... ahí te puedes imaginar... te puedes imaginar que de que... pues... el toro de cuatro caminos... te puedes imaginar así... como así algo así... a ver... así que donde estaba el apogeo, ¿no? que estaba mil máscaras... que estaba el... a lo mejor te puedes imaginar que es la primera lucha... ajá... todo así, ¿no? o cargaba maletas de mil máscaras... algo así... es chido porque... a mí me gusta preguntar... porque yo estoy adentro de eso... a mí me gusta... y es suave de... saber de... que ustedes están haciendo esto... y yo creo que... que sería chido de que... como las caricaturas, ¿no? también, o sea... como la tira cómica... la caricatura... este... y los jóvenes como ustedes... que... que tienen una visión... para que... pues... yo digo que lo que están haciendo... es como más para los 18 en adelante, ¿verdad? sí... una persona que... hicisteis... hay que ponerlo... porque la canción... a ver... no... no va a ser así... un gore explícito... o sea... es como más bien acción... sí, mira los conceptos... y el... los dibujos se tienen... y están bien... están así como... bien metidos... así entre... no sé... lo miro mucho... como... así como... así que se ha labrado... así como... está así bien... pero es chido... a mí me gustó ver el vato... que los dibujaron... a la gente que... que no puede... que no sabe de lo que estamos hablando... voy a poner aquí abajito... o acá arriba... depende... voy a poner unas fotos... para que vayan viendo... de qué estamos hablando... este... el nombre del... del luchador se llama... el Cholo, ¿verdad? ese es tu protagonista... el... podemos decir el nombre de la princesa... de la chica mala... la bruja... sí... porque no sé cuándo podemos... tratar aquí... no sé si es algo... si es algo... con cuidado... que todavía no lo van a sacar... tampoco lo queremos ver... ya... yo creo que... que pronto... pronto... vamos a lanzar algo... un primer capítulo... para que... si... sería chido... también este... como les digo... nadie no ha mirado esto... entonces... nadie sabe de eso... y hoy día... estamos trayendo eso... y también este... saber de que hay dos hermanos... aquí... en California... que le van a poner... el duro cañón... para subir esto... para arriba... esta cosa que es bien importante... también hacer... como estonietas... este... no... 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 no mucha gente... le pone como... la atención a... a este estilo de arte... porque ya está bien... en este... como estancado... está muy muerto... y hay gente... como ustedes... que van a venir a reducirlo... los medios modernos... también... esto... ya no es lo mismo... ir a comprar un cómic... porque pues ya... lo lees a todo... que también hay que acoplarse... a lo mejor... a los nuevos sistemas... o half and half... porque... creo que... como coleccionistas de cómics... siempre nos gusta tener... el físico... sí... al igual que los discos... los discos... sí... hasta que pusiste los discos... este no está puesto... jajaja... y si... así que... ya saben... toda la gente... vamos a tener... el link de Rafa... como se llama tu página... pueden encontrarme... en cualquier red... como Rafa Flores Art... así que... pero igualmente... aquí abajo... vamos a dejar... este... su link... y acá vamos a dejar... el de Carlos... para que... se metan... y lo sigan a él... vayan a... a tocar... o el disco... es el que están grabando... estamos grabando... ajá... vamos a... a... sacar... 5 rolitas nuevas... estamos... estamos cocinándolas... todavía... pero ya pronto... y va a haber algo de videos... algunas sorpresillas... un nuevo arte... tenemos mucho... mucho material... que mostrarles... lo que se consiguió... es la pandemia... también le entras a la música... también es un... eh... te gustan los instrumentos... si bien... me influyen mucho... al momento de dibujar... la verdad... así que... el... tanto... de música... cayó solo para él... no... no no... ni... ni... no... no te late nada... tocaba... empezamos igual... a los 7... 8 años... me dieron clases de órgano... de este lado... y a mí eso... no fue tipo... pero... pero... pero si me gusta... te late... me olvida... te late... pero también te late la base... como... tu carnaval... y el rock, cosa madre. Ahí en el rancho éramos los satánicos, ¿verdad? Los reyes que eran mucho en el diablo y creo que eso influencia mucho a cada uno, o sea, a mí mis dibujos, mi estilo está muy influenciado en cosas heavy, en cosas oscuras. También ha hecho arte para, 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 me ha ayudado con el uso de mis vainas de hacer arte. Y en otras bandas también has hecho arte. Hago portadas para discos. Todo el arte conceptual. Trabajo mucho en conceptos para películas, series, backgrounds de series animadas, de desarrollo de personajes. Vamos a tener que pedirle algún estimado, Eddie, ¿eh? Vamos a tener que pedirle un estimer al chavo para que nos haga algo aquí para el programa. Estoy abierta. Somos un programa baby todavía, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos. Cuéntame quién es su, su escritor favorito, o, 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 ¿quién es una persona que dices tú, wow, me gustaría algún día tener este escritor? No igual, ¿verdad? Pero algo similar a lo que es. En cuanto a dibujo. ¿Dibujo? Ah, cómics. ¿Cómo? ¿Quién te influyó a hacer tus cómics? ¿Sabes qué? Me gustaría seguir el mismo patrón que él, o es algo que yo digo, wow, ¿verdad? Es una persona muy, muy dotada. A mí, en cuanto a eso, me gusta mucho el trabajo de Frank Miller de los ochentos, noventa, me gusta el delgar tenis, este, también el de, el creador de Washington, este, Alan Moore, me gusta el trabajo de mangakas también, le hemos de los manta, que me gusta, 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 me gusta Es un mono también que se sube a volar y así. Se llama Beta X. Ah, Beta X. Beta X, sí, con ETX se llama. Sí, ese mismo del mismo... Se parece igual a Seiya. Sí, ese que ya... Tú te llamas un manga de ese, ¿no? Del mundo y... Sí, posiblemente sí. Quizás son... A mí me hace un chico el intro de esa canción, ¿sabes? Eva Yellen también, ¿sabes? Ha sido One Piece también. Fue los primos capítulos. Se está deshorroreando. Sí, estamos embarrados de... Nos gusta el arte, pero la cultura es obvio. Ah, Franz Frazetta, por ejemplo, en cuanto a dibujantes tal cual, Alex Ross también. De esos escritores mexicanos, ¿te laten las ciencias cómicas? Porque hay gente que está en Marvel, ¿verdad? En México. Sí, como Humberto Ramos. Sí, me gustan mucho sus trabajos. Así que creo que cada uno tiene como cierta cosa, cierto estilo que agregarle al mundo, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, el trabajo de este... Humberto Ramos, quizás que es muy exagerado, muy tunt... de ilustradores mexicanos. La Lodge, me gusta mucho su estilo, muy fluido. La verdad es que tengo ahí muchos... Me sigo en Facebook y eso, pero de repente, sí. Sí, se les vale de todos. Imagínate saber tantos, en el momento que estamos nosotros grabando, pues nos va a acordar de todo. Pero igualmente, igualmente, ahí tienes el dato curioso de lo que le gusta a él, los escritores que le gustan a él, lo que le gusta hacer a las dos personas aquí. Y cómo lo combinamos. Sí. Y cómo se hace también este... Cómo hacen también un cómic. Y para la gente que quiere esperar este cómic, vayan a la página de Rafa, vayan a la página también de Carlos. En mi página vamos a estar sacando este audio en las siguientes semanas, así que la gente de México que quiera escucharlo... Hablo muy diferentes porque... Ya tengo mucho tiempo de estados y las palabras no me salen igual como antes. O sea, cuando llegué, ¿verdad? Mi español está medio culero, medio gacho. Gracias, cabrón. Así que este, platíquenos, aparte de ser escritores de cómic y músicos y todo otro rollo, ¿cuál es su carrera de ustedes? Yo estudié arquitectura y estuve trabajando arquitecto un par de años, pero si no, se indignó a lo mío y ya me quedé lleno a la ilustración. Yo estoy de gastronomía, soy chef. Y, pues, por lo general, ahorita por la pandemia, pues, estuve que buscar otro trabajo. Pero, por lo regular, a mí me encanta cocinar también. En la casa, pues, siempre intento cocinar lo más que se pueda. Y, pues, trabajar en los restaurantes también es bien bonito. Conoces mucha gente y aprendes bastante. Imagínate trabajar en un restaurante. No descansas, cuando trabajas en un restaurante, estaba el domingo. Las tocadas. No sé cómo le haces. No sé cómo le haces. Sí, porque está bien cabrón, porque estaba bien cabrón para que en un restaurante, o te han usado, o te han usado en un domingo. Pero nunca te han usado. Nunca, ¿no? O trabajas desde el lado, o crudo. Oh, yeah. No, hombre. Sí. Pero, ¿sabes saber este, como le digo, saber las carreras de las personas? Saber qué es lo que hacen ustedes para que la gente aquí de Los Ángeles diga, ¿sabes qué? Esas personas, pues, no nomás son personas que, oh, sí, voy a hacer un cómic. O sea, que hay bases, fundamentos para que esas cosas salgan adelante. Que no nomás es decir, oh, imagino esto. Y, no, no, no. Es algo que ya se ha creado, que está visualizado y que va a ser masterizado para toda esta gente, para que lo miren. Y, no sé si vayan a vender el cómic. Nosotros todavía, no saben todos esos detalles, todavía no sabemos. Este, pero síganos en las redes sociales. Sigan, sigan este concepto. Sigan a los artistas locales de Los Ángeles. Es muy importante que todavía esto no se apague, aunque haya pandemia o no haya pandemia. Hay gente buena como ellos, que están, este, sacando sus valores, están sacando su arte afuera. Para que ustedes lo miren ahí, afuera les va a estar ahí. Por las redes sociales de Seriancy Vlogs a Sesiones 503. Este, van a poder ver esta entrevista. Y van a poder saber un poquito más de Carlos Flores. Y también de Rafael. En esos segmentos que hacemos para todos los músicos. Si hay un músico que también hace lo mismo que ellos, cáigale. No, no, no es porque toques una batería, una guitarra. Que te tengan ese concepto, oh, es músico nomás. Atrás del músico hay algunos, tenemos unos dones más. La mayoría, sí. Siempre de todo se aprende. De todas las personas se aprende algo. Y de todo te puede influenciar, ¿no? O sea, lo que sea que haces. Si eres músico, te pueden influenciar películas, te pueden influenciar cómic, la gastronomía. Si eres dibujante, igual la música emplee mucho. Por lo general, A más B va a dar sed. Sí. Siempre pueden salir buenas ideas juntando. Antes de irnos, mándanos un saludo a la gente que van a estar viendo este programa. O que se la quieran mandar. O si hay algún ser querido a sus bandas. O sea, cosas así. No, pues, primeramente, saludos a COAT, ¿no? Sí. Para que espero... A Sergio, a Risa, a Alma. Y a Yulay. Apoyo. No, a todas las bandas de por aquí que también nos apoyan y que gusten colaborar, pues ahora le invítenme. Saludos también por ahí a mis amigos de Jalpa. Me apoyan bastante, así que se los agradezco un montón. Siempre me andan compartiendo todo y se agradecen mucho. Y tú también, ¿verdad? Sí, sí. Siempre intento porque me gusta ver los proyectos de los demás. Me gusta también conocer qué ideas tienen. Porque puedo... Aportar, ¿verdad? Aportar. Aportar o que me aporte, ¿verdad? Aprender, aprender. Bueno, pues, saludos también a la familia allá en Zacatecas, a la esposa. Muchas gracias por todo tu apoyo al latino. Sí, a... ¡Wipe! Y a mis colegas dibujantes que igual siempre me están apoyando, dando mensajes, compartiendo el trabajo. Así que entre todos aquí echamos el ganchito de Ayana a cada uno y cada uno hace su costalito. Y estaría más padre hacer un grupo comunitario de toda la gente artística aquí de Los Ángeles que se conectáramos a mí a través del mundo. También saludos a Blanca también, que también es paisana de aquí de Carlos y también de Rafa también. A toda la gente también rabia que traigo aquí su logo tridimensional. Este... 3D porque... Que pronto van a sacar el material también. Ahora sí, también estuvimos platicando con ellos. Así que métanse al programa de Sesiones 503, Cerenci Vlogs. Este... Vaya a la página de Core, vaya a la página de Rafa. Ya sabes, aquí estamos y no nos vamos. Sesiones 503, you already know, you know. No? No? Cut! No le hacemos de la propiaernura! No... No! No le hacemos de la propiaernura! No, no! Mira!